Soy José Manuel Rey Varela. Todos me conocéis. Tuve el mayor honor de mi vida cuando me disteis una gran mayoría absoluta para ser el alcalde de todos los ferrolanos. Por eso creo más que nunca en la política seria. Ese gran honor de haber sido alcalde de Ferrol también va asociado a una gran responsabilidad. Esta ha sido una decisión difícil, volver a ser candidato a la alcaldía de Ferrol, pero una decisión que todos los ferrolanos me habéis ayudado a tomar todos los días y en la calle. Frases como la de te echamos de menos, frases como la de buenos días alcalde, frases que me decíais mirándome a los ojos, como la de te esperamos para que vuelvas a poner el ayuntamiento a funcionar. O frases como la de yo no soy de tu partido pero si te presentas te voy a votar, son las que me han ayudado a tomar esta importante decisión. Porque fallarle a Ferrol sería casi tanto como fallarme a mí mismo. Me vuelvo a presentar porque me duele ver la parálisis del ayuntamiento de Ferrol de los últimos ocho años y me duele todavía más pensando que las cosas se podrían haber hecho de otra manera. Y por eso, queridos amigos, aquí estoy, donde he estado siempre, en la ciudad que me vio nacer.